... Este martes nos deja la confirmación de que ETA intentaba matar al periodista Carlos Herrera. El paquete bomba que Herrera recibió en la sede de Radio Nacional en Sevilla estaba cargado con 250 gramos de dinamita, posiblemente robada el pasado mes de septiembre en Francia. El artefacto era muy sofisticado, además del explosivo estaba compuesto por 6 células fotoeléctricas que habrían detonado la dinamita al contacto con la luz. La policía sospecha que fue fabricado en el País Vasco. El ministro del Interior en funciones ha calificado de prácticas nazis los últimos ataques de ETA. Aún así, tras las primeras investigaciones, el ministro no puede asegurar que la banda terrorista cuente con un comando estable en Andalucía. Lo que sí tiene claro Mayor Oreja es que entre las fuerzas nacionalistas y ETA existe un reparto de papeles. En la práctica, en la realidad, hay un reparto de papeles. Yo no digo que sea consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, pero lo que es evidente es que en ese terreno se trata de obtener los mismos objetivos, se trata de aplicar la misma presión política y social hacia los mismos, y es evidente que unos utilizan la palabra en ocasiones descarnada, y otros utilizan la violencia. Todos los partidos políticos han condenado el atentado fallido. Siguiendo su costumbre, Euskal Herritarok no ha condenado los hechos y se ha limitado a decir que los medios de comunicación no son neutrales ante el conflicto vasco. El portavoz del gobierno vasco, Josuyun Imad, ha condenado el atentado contra Carlos Herrera y las últimas acciones de violencia callejera. Imad ha asegurado que estos hechos solo sirven para agravar la situación del país vasco. Mientras, cientos de ciudadanos se han concentrado este martes en la localidad vizcaína de Amorevieta para protestar contra la última acción de violencia callejera que destrozó dos plantas de un edificio en el que vive un familiar de un exconcejal socialista. La alcaldesa de la localidad ha criticado estas acciones violentas que se están repitiendo en la localidad vizcaína en las últimas semanas. La defensa de Enrique Rodríguez Galindo ha pedido la libre absolución del general de la Guardia Civil en el caso de la Sazabala por la falta de pruebas presentadas durante la vista oral. José María Fusterfabra ha asegurado que hasta 53 testimonios han desmentido la versión dada por el testigo de cargo Ángel López Carrillo y ha calificado la instrucción realizada por el juez Javier Gómez de Liaño como un disparate y una locura. Fusterfabra ha recordado todas las declaraciones exculpatorias hechas durante el juicio por los diferentes testigos y ha remetido con dureza contra la versión dada por López Carrillo. En la primera semana de regularización de inmigrantes se han recibido más de 16.000 solicitudes y más de 68.000 personas se han acercado para pedir información. Madrid, Almería y Zaragoza son las tres provincias donde se ha atendido a un mayor número de inmigrantes desde que se comenzara el proceso. El ministro de Administraciones Públicas en Funciones, Ángel Aceves, ha asegurado que no ha habido incidentes reseñables ni colas generalizadas. El objetivo inicial se ha visto cumplido. No ha habido importantes retenciones. Los tiempos de espera en un proceso en el que afecta a tantas personas como se acaba de facilitar, pues ha sido lo que podríamos prever, lo que habíamos previsto como normal. Aunque las solicitudes podrán presentarse durante varios meses, este martes ha comenzado la fase de resolución de los expedientes. La comisión política que dirige el PSOE desde la pasada semana ha decidido que sea Luis Martínez Noval quien dé la réplica a José María Aznar en el debate de investidura. En realidad, la dirección provisional del Partido Socialista ha confirmado en sus puestos a los portavoces parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado. La comisión política ha adoptado también medidas de oposición al gobierno. En esta línea ha decidido recurrir la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado y ha exigido al futuro Ejecutivo que negocie con todos el nuevo modelo de financiación autonómica y no solo con los nacionalistas catalanes. Las familias españolas gastaron más durante 1999. En concreto, cada familia gastó unos 3 millones de pesetas de media. Extremadura es una de las comunidades donde menos se gasta frente a la Comunidad de Madrid, una de las más derrochadoras de España. Los madrileños gastaron casi 4 millones de pesetas durante 1999 y a ello hay que añadir que los madrileños somos los que menos ahorramos. Otro dato significativo es que las familias españolas consideran que este es un buen momento para afrontar los llamados gastos especiales como comprar un coche o un piso. Lo cierto es que los españoles gastamos cada vez más en ocio o en ropa. La Comisión Europea ha presentado el libro blanco para los usuarios de líneas aéreas. Si esta normativa se empieza a aplicar a partir de junio, como quiere la Comisión, todos los pasajeros tendrán derecho a que se les devuelva el importe íntegro del billete en caso de overbooking. En su defecto podrán volar con otra compañía o elegir otra fecha para volar sin ningún recargo. También se regulan otras compensaciones que deberán afrontar las líneas aéreas como facilitar una habitación a los pasajeros que no tengan vuelo o los pagos de indemnizaciones. Todo ello con el objetivo de aumentar y consolidar los derechos de los usuarios. Lo que queda por hacer en el terreno de los aviones es avanzar en lo que son las condiciones del contrato, en lo que son las garantías de que cuando se contrata un vuelo con una compañía pues es esa compañía y no serán otras. Los aeropuertos españoles esperan tener una semana santa tranquila ya que se ha alcanzado un acuerdo con los controladores aéreos para los próximos dos años. En este tiempo AENA podría pasar a manos privadas. Todas las miradas se dirigen hacia Viena donde tampoco este martes se ha podido alcanzar un acuerdo definitivo para aumentar la producción de barriles de petróleo. Durante toda la jornada se sucedieron reuniones bilaterales y contactos discretos para intentar cerrar el acuerdo pero Irán sigue manteniendo firme su postura de no aumentar la producción en más de un millón de barriles. En cualquier caso los plazos se agotan ya que es imprescindible que se adopte una decisión antes del viernes y todos los mercados financieros y los gobiernos occidentales esperan ansiosos. Un barco cargado con 600 toneladas de ácido clorhídrico se ha hundido en el estrecho de Kattegat entre Suecia y Dinamarca. El suceso se produjo cuando el barco de bandera liberiana chocó con un porta contenedores alemán. Al menos cinco personas han desaparecido en el mar mientras que dos miembros de la tripulación han podido ser rescatados. Los responsables de los equipos de salvamento han señalado que la carga de ácido clorhídrico no supone un grave problema para el ecosistema marítimo porque las 600 toneladas se diluirán en el agua. El día después de conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Rusia Vladimir Putin ha condecorado a los héroes de la guerra en Chechenia. Los resultados de la operación militar han provocado que Putin confirme al ministro de defensa Igor Sergeyev en su puesto. No en vano los éxitos en esta guerra han sido determinantes en su victoria en los comicios del pasado fin de semana. Esta es hasta el momento la única incógnita que ha desvelado Putin sobre sus planes de futuro para Rusia. El presidente electo se ha reunido con el viceprimer ministro a quien ha encargado que prepare un programa para el día de la investidura. El tecnócrata Mikhail Kasyanov podría convertirse además en el nuevo primer ministro. Muchos de los nuevos miembros del gabinete podrían ser hombres de confianza de Putin de la época en la que fue alcalde de San Petersburgo. En Uganda se ha producido un nuevo hallazgo de cinco cadáveres entre ellos tres niños en una casa de uno de los líderes de la secta responsable del asesinato de cientos de personas. Con este son ya más de 700 los cuerpos encontrados en las últimas semanas. Las autoridades continúan la exhumación de los cadáveres mientras continúa la investigación. Si en un primer momento se pensó que se trataba de un suicidio colectivo ahora se sospecha que los líderes de la secta han asesinado de manera sistemática a sus seguidores. Una de las hipótesis de trabajo es la de que algunos de los adeptos reclamaron la devolución de su dinero tras comprobar que el mundo no se terminó con la llegada del nuevo año tal y como habían anunciado. En respuesta los líderes habrían comenzado a acabar con la vida de sus seguidores. En los Alpes austriacos una luz ha causado este martes la muerte de al menos 11 personas y no se descarta que pueda haber más cadáveres bajo la nieve. Otras dos personas han podido ser rescatadas con vida aunque una de ellas se encuentra herida grave. En las tareas de rescate están participando efectivos del ejército austriaco apoyados por seis helicópteros y perros adiestrados así como a los servicios de la Cruz Roja de Montaña. El accidente se produjo al parecer cuando las víctimas, monitores de esquí austriacos y alemanes esquiaban fuera de pista. En España no tenemos que hablar de aludes pero sí de paisajes totalmente cubiertos por la nieve. Carreteras cortadas y mucho frío es lo que de momento ha traído la primavera a las regiones del norte de nuestro país. Protección Civil mantiene la alerta en ocho comunidades autónomas en las que podría nevar por encima de los 500 metros. Las zonas más afectadas por la nieve son Austurias, Galicia, Burgos y León. A esta hora solo hay un puerto de la red principal de carreteras donde es necesario el uso de cadenas. Se trata de San Glorio en la provincia de León. Sin embargo, en Santander, en el Escudo, hay que extremar la precaución por la intensa niebla. En la red secundaria está cerrado el paso Leones de Vegarada y en otros 20 puertos se precisan cadenas para circular. Además, las bajas temperaturas pueden favorecer en las próximas horas la formación de placas de hielo sobre el asfalto. La nieve ha vuelto a caer en la Sierra Madrileña. Hasta 14 centímetros de espesor se han acumulado en las cumbres más altas de la sierra, lo que ha propiciado que los responsables de la estación de Navacerrada estén confiados en abrir las pistas del telégrafo y del escaparate este fin de semana gracias a la nieve artificial y si las temperaturas continúan por debajo de cero. Las previsiones meteorológicas apuntan a que en las próximas horas continúe nevando. Todas las carreteras en la Comunidad de Madrid están transitables. El juicio por el asesinato del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta ha finalizado después de 20 días de vista oral. A partir de este miércoles el jurado tendrá un plazo de 72 horas para pronunciarse. El fiscal pide 19 años de prisión para Ricardo Guerra. Las acusaciones, popular y particular, 20 años de prisión cada una. La sentencia podría conocerse la próxima semana. Por otra parte, el juzgado de instrucción número 40 de Madrid ha ordenado la apertura de juicio oral contra 11 presuntos integrantes, entre ellos el propio Ricardo Guerra, del grupo Ultra de Ideología Neonazi Bastión. Todos ellos serán procesados por los delitos de asociación ilícita y desórdenes públicos. El Ayuntamiento de Madrid peatonalizará esta semana las calles Postas y Sal. Así lo ha anunciado el concejal de rehabilitación urbana que ha acompañado al alcalde en su visita a esta zona del distrito centro. Con las obras realizadas por la EMV, se ha cerrado la antigua salida del aparcamiento de la Plaza Mayor y se ha pavimentado más de 1.300 metros cuadrados. También se han renovado las infraestructuras y cambiado el mobiliario urbano. Antonio Mingote reproducirá en una de estas fachadas escenas galdosianas de Fortunata y Jacinta. Después de meses de manifestaciones populares, la niña de Benamaurel en Granada se quedará con sus padres adoptivos. El juez que lleva el caso ha revocado la decisión judicial que dictaba que la pequeña fuese devuelta de inmediato al matrimonio de Bormujos, que la tuvo en custodia hasta que cumplió seis años. María Ángeles continuará Benamaurel hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el caso. Hoy se puso muy contenta, dando salto de alegría, diciéndolo a la amiga, a la familia, a todo. Muy contenta, muy contenta, ella está muy contenta. Entonces dice mamá, dice ya no tengo que preocuparme por nada, ahora nada más que con mis libros y a estudiar y a hacerme una mujer. Hace unos días los padres reclamantes habían remitido un escrito al juzgado por el que renunciaban al regreso de la niña a Bormujos a cambio de una posible indemnización por parte de la Consejería de Asuntos Sociales. La cadena estadounidense ABC sigue emitiendo entregas sobre un reportaje al niño balsero Elian González, expuesto de nuevo ante las cámaras, el pequeño de seis años habla de su madre, del naufragio y de cómo los delfines le ayudaron hasta que fue rescatado. Los familiares de Elian en Miami hacen lo imposible para que Elian permanezca en Estados Unidos. Se niegan a comprometerse a devolver al niño si la justicia decide finalmente que el pequeño debe regresar a Cuba. Esa negativa podría motivar que este mismo jueves el servicio de inmigración estadounidense suspenda el permiso de estancia de Elian en el país. Los sub-21 de España ganaron con suma facilidad a Italia y además vengaron la derrota del europeo del 96. El equipo que dirige Iñaki Saez realizó un buen partido y pronto demostró su talante ofensivo. Así, a los 17 minutos de juego, Gerard firmó el 1-0 en lo más alto del marcador. El autor del tanto supo aprovechar perfectamente un centro preciso de Farinós. España se creció con esta ventaja y en el minuto 34 Farinós puso el 2-0, aprovechando perfectamente un pase en profundidad de Sadi. A los pocos minutos de iniciarse el segundo periodo, Gabri malogró una excelente ocasión de aumentar la ventaja. El tercer gol español llegó cuando Italia estaba más pendiente de no encajar una goleada. Fue a los 75 minutos y marcó Gerard. Un gol que hizo justicia porque anoche los sub-21 de España fueron totalmente superiores a los italianos. Un partido que sirvió de prueba antes de disputar en mayo el europeo de Eslovecchia. España defenderá el título conseguido hace dos años y buscará plaza para los Juegos Olímpicos de Sidney. Las nevadas continúan este miércoles. La borrasca y el frente frío que afectan a la península seguirán dejando nieve, frío y lluvia en buena parte de España. Sobre todo en el Cantábrico, Navarra y Norte de Cataluña, donde la cota de nieve está en torno a los 600 metros y además puede granizar. También esperamos chubascos débiles en Galicia, La Rioja, Aragón y Norte de Castilla y León. En el resto de España cielos despejados. En Madrid las nubes y los chubascos se quedan en la sierra donde podría nevar desde los 1.100 metros. En el resto podremos disfrutar del sol. Las temperaturas suben un poco pero no mucho. Seguiremos teniendo un ambiente fresquito en la capital y de auténtico frío en la sierra. Con paso lento pero seguro, los valores tecnológicos han empezado a recuperar el terreno perdido en los últimos días. El índice general ha ganado algo más de 5 enteros para situarse por encima de los 1.110. Pese a todos los valores de segunda y tercera fila han seguido gozando del favor de los inversores. El IBEX ha superado los 12.211 tras anotarse una ganancia de casi 50 puntos. El número premiado en el sorteo del cupón de la 11 de esta noche ha sido el 46.236 46236. Por su parte la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de los martes ha sido la formada por los números 2, 20, 25, 34, 41 y 48. El complementario ha sido el 33 y el reintero lo ha correspondido al número 1. Los científicos de la NASA cierran el capítulo de la estación orbital Rosamir y abren página con la Estación Espacial Internacional. Planean que en poco tiempo sea habitada de forma permanente pero antes tienen que repararla. Esta animación demuestra cómo tendrá que ocurrir todo, al menos en teoría, dentro de un mes. El cohete encargado de la misión deberá llegar a la estación y acoplarse en el punto justo para poder reparar una de las grúas interiores de la estación. A bordo irán tres astronautas que cada día entrenan en un laboratorio espacial. Bajo el agua simulan cómo actuarán cuando tengan que reparar la estación. Con esta nueva aventura nos despedimos hasta mañana. Que descanse.